Alguien diga ole, alguien diga aleluya, alguien diga aleluya, ahora gloria a Dios. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador. Pero hoy, gracias a Dios, igual que tú, y hoy sirvo a Cristo. Señor, por doquiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerza para seguir, porque en tu mano mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque, ande en valle de sombra y de muerte, yo sé, que en tu mano yo estoy, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. Señor, dame fuerza para seguir. ¿Por qué? Porque en tu mano mi vida está, librándome del mal, librándome del mal. Porque en tu mano voy, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé, yo sé, yo sé, que en tu mano yo voy, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. no, o no, o no, no, no. ¡Aleluya! ¡Buenath Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.